...pólito, hipotiroidismo, en los medios parecidos los términos, pero por lo menos el uno se trata, el otro ya no tiene compostura. Es claro, es cierto. Muy buenos días a toda la ciudadanía que está en sintonía de Radio Bacana 100.5. Muchas gracias siempre por su gentileza de poder llegar con el mensaje de salud a toda la ciudadanía. Y al día de hoy hemos traído un tema que es muy frecuente en nuestro medio, vaya, podríamos decir que es una de las primeras causas de consulta privada y consulta pública, que es el hipotiroidismo. A veces hablamos de hipotiroidismo, pero a veces la gente desconoce teniendo problemas de la tiroides, porque es muy común ver en la consulta que a veces el paciente dice, doctor, yo tengo tiroides. No, todos tenemos tiroides, todos los seres humanos tenemos tiroides. El asunto es que usted tiene un problema de su tiroides, que en este caso es el hipotiroidismo. Entonces a veces cuando al paciente se le explica qué condición es el hipotiroidismo, dice, ahora, realmente doctor, nunca me han explicado eso. Yo pensaba que tenía tiroides. No, tiroides usted tiene, todo mundo tiene tiroides. El asunto es que usted tiene un hipotiroidismo en donde su tiroides más bien es una glándula que dejó de funcionar, dejó de producir esta hormona principal que es la levotiroxina, que es pues usted la que la toma y se emplaza todos los días. La tabletita que toma en ayunas que sustituye lo que la glándula tiroides ya no avanza a producir. Pero lo más importante de esta enfermedad es que la casuística en nuestro país es impresionante. Somos la primera ciudad en el Ecuador con más frecuencia de pacientes con problemas de hipotiroidismo. Se considera que una de las causas que provocan esta condición es que somos una región muy baja de yodo. Al tener una carencia de este componente importante, pues efectivamente esta enfermedad se presenta con más frecuencia. De hecho ya las generaciones que vienen anteriores van como dejando un patrón de herencia en cada generación y hacen que esta enfermedad se vuelva demasiado frecuente. Pero a veces me preguntan los pacientes, dicen doctor, pero cuando hablamos de hipotiroidismo hablamos ya solo de las personas adultas. Y esto a veces es otro error y a veces es una percepción equivocada que a veces tenemos de esta enfermedad. Hay que entender que el hipotiroidismo es una enfermedad que se puede presentar desde el nacimiento, desde la concepción, desde el mismo embarazo. Por eso es importante cuando hablamos de hipotiroidismo clasificar esta enfermedad porque se puede presentar en diferentes etapas de la vida. Entonces estamos hablando del hipotiroidismo neonatal que es en el recién nacido, hipotiroidismo del escolar, el hipotiroidismo del adolescente y el hipotiroidismo prácticamente del adulto y de la tercera edad también que obviamente se presenta. Entonces y el hipotiroidismo gestacional que no lo podemos desvincular porque hay pacientes que están cursando a veces un embarazo y a veces pues el médico ginecólogo en este caso le hace un examen y dicen bueno está usted con problemas de la tiroides, en realidad usted tiene que acudir a un especialista, un endocrinólogo para que le haga el seguimiento y el control de la enfermedad. Hay que entender que diagnosticar hipotiroidismo en embarazadas es una condición muy importante porque de no tratarse esta enfermedad puede traer complicaciones y repercusiones severas, no solamente en este caso al recién nacido sino también a la madre y al recién nacido pues en este caso prácticamente darle complicaciones de por vida como es el retardo mental, la falta de crecimiento, que son condiciones que se pueden presentar de una enfermedad que fácilmente puede ser tratable durante el embarazo. A veces es penoso ver, mi estimado doctor, en la parte pública especialmente yo veo pacientes que a veces no se han hecho tratar el embarazo, no han acudido tampoco a una consulta médica, llegan ya al cuarto, quinto, sexto mes a veces ya a dar a luz y ahí el último mes se les hace un control y ahí encontramos que tiene hipotiroidismo, pasado todo el embarazo cursando con esta enfermedad y por eso es que vemos efectivamente en nuestro país también vemos casuísticas importantes de retardo mental, de falta de crecimiento y desarrollo en los niños porque a veces no tenemos la conciencia, la importancia de hacerse los controles en el embarazo y es un problema público de salud que hay que también considerarlo como muy importante. Pero ¿qué es lo que provoca el hipotiroidismo? Estamos hablando de esta enfermedad a veces para unos conocida, para otros desconocida. Esta es una enfermedad muy frecuente que se presenta con un sinnúmero, con un abanico de sintomatología. Por eso es que importante es que a veces la gente se relaciona ya con los síntomas, por eso a veces sin ser médico dicen tú tienes tiroides o tú estás con problemas de la tiroides, entonces la gente ya identifica los síntomas porque efectivamente es una enfermedad que se presenta con muchas, muchas sintomatología dentro de ellas empezando desde la cabeza hasta los pies, entonces usted empieza a perder cabello, la mujer especialmente ve que al peinarse se desprende mucha cantidad de cabello, el cabello está seco, como deshidratado, apenas se jala el pelo ya le sale un mechón de cabello. En otros casos hay pacientes que van perdiendo la punta de las cejas, a veces que vengan al espejo y dicen se me están cayendo las cejas. O sea que mote le queda después. Exactamente. Entonces no, pues estéticamente es que está pasando, mi belleza se está… Deteriorando. Deteriorando, entonces así mismo, entonces comienzan a ver las cejas prácticamente despobladas, en otros casos vemos que hay pacientes que amanecen durante la mañana hinchados, la carita redonda, llena de líquido los párpados, en otros casos pacientes que generalmente empiezan a trabarse, es importante, este es uno de los síntomas clásicos, que el paciente hipotiroidio empieza a ser un paciente lento, un paciente que efectivamente tiene sus funciones cognitivas medias, si se quiere, lentas, porque a veces no piensa muy rápido, por la misma condición que falta esta hormona, el paciente piensa lento, comienza a tener una concentración mala, una memoria mala, no capta bien las ideas, se olvida muy pronto de las cosas, y esto pasa, esto pasa con mucha frecuencia. Usted me dirá, entonces habrá muchos hipotiroides por ahí en algunos lados. Sin embargo, obviamente también hay que conocer que esta enfermedad produce esta condición. Y otra de las cosas, pues ya más yendo al cuello, hay a veces pacientes que empiezan a toparse bultos en el cuello, hay que entender que el hipotiroidismo a veces puede venir de la mano con un bocio tiroideo, en otros casos también viene con problemas de la respiración, a veces hay cansancio, dolor del pecho, en otros pacientes que generalmente se agotan muy fácilmente, dice, doctor, yo camino una cuadra y me siento cansado, subo una cuestita y ya no avanzo, ya no avanzo a dar más pasos. Pacientes que efectivamente tienen dolor de las articulaciones, problemas de estreñimiento, en las mujeres jóvenes comienzan a tener retraso en las menstruaciones, alteraciones en las menstruaciones, y en los niños efectivamente la falta de crecimiento y desarrollo, que es lo más importante y en donde hay que específicamente enfocarse para garantizar un buen crecimiento y desarrollo con el tratamiento en este caso del hipotiroidismo. Doctor, pero ahí aparece un periodista que yo conozco que da las noticias medias, me reía mucho y creo que es un amigo que dice que doy las noticias a medias porque no le conté quién es el talibán del municipio, pero ya se lo voy a decir, te da paciencia, hombre, sé bueno. ¿Cuál es el tratamiento? Le van a decir que hay colitis. Sin duda, sin duda, el tratamiento, aunque usted no lo crea, es lo más sencillo de la vida. Es reemplazar la hormona tiroidea que en este caso no está produciéndose adecuadamente en la glándula tiroides y obviamente usted va a volver a retomar todas esas funciones, tanto cognitivas, funcionales, metabólicas, para garantizar un bienestar y una buena calidad de vida. Ya está, ya está. Reemplacen nomás esa hormona. En este caso, levotiroxina, que es un medicamento que hoy en día es de muy fácil manejo, se lo consigue muy fácil y también, por cierto, muy económico. ¿Cómo que se llama? Levotiroxina. Levotiroxina. Claro, es la hormona que se emplaza, en este caso, la falta de esta hormona que produce, en este caso, la glándula tiroides. ¿Y eso es un jarabe? Es una tableta que se toma siempre en ayunas. Ah, ojo, hay que entender que también muchas veces tenemos presente que dentro del tratamiento hay pacientes que toman la tableta cuando se acuerdan. Voy a tomar después del desayuno, al almuerzo, a la merienda. Ah, me olvidé la tableta, toman dos de la tarde. En Navidad. Hay que entender que la levotiroxina es una hormona, y ser hormona no es parecida a un medicamento, a una tableta, a un antibiótico. Es una hormona que se tiene que tomar siempre en ayunas, separada de alimentos y separada de otros medicamentos. Nunca, a veces hay pacientes que dicen, no, yo la tomo con la tableta de la presión, yo tomo con la tableta de la diabetes. No, usted tiene que tomar la levotiroxina en ayunas, seis de la mañana y después de mínimo media hora es que usted puede servirse un desayuno o en su defecto puede tomar otro medicamento. Es un error bastante frecuente en donde obviamente pacientes están haciendo una mala administración de esta hormona y lo que conducen es a un mal control de la enfermedad porque cuando se la mezcla la tableta pues no causa el efecto que nosotros necesitamos. No, no, no tiene efectos. La levotiroxina no tiene efectos secundarios salvo el caso de que haya pacientes que generalmente también andan por la vida tomando medicación sin controlarse. Hay pacientes que yo tengo en la consulta que vienen a los tres, cuatro, cinco años a hacerse el control del problema de la tiroides, del hipotiroidismo. Hay pacientes que desde que le dijeron que tome la tableta nunca más se acordaron de ir al médico, siempre toman la tableta y están tomando a veces por gusto. Hay pacientes que llegan a la consulta que están tomando indiscriminadamente la levotiroxina. Yo me he encontrado con muchos casos en la consulta. Eso es otro problema, permítame antes de terminar el tema, el hipotiroidismo iatrogénico. Es decir que tomar medicación sin necesitarla porque hay a veces la interpretación mala, lamentablemente a veces de los médicos que no manejan adecuadamente tiroides. Entonces vemos que una TSH que sale en el laboratorio clínico elevada y el médico ya la interpreta como hipotiroidismo, pero la T4 estaba normal. Entonces le dan levotiroxina al paciente y verán, tiene que tomar toda la vida usted la levotiroxina. Entonces el paciente asume que es un medicamento que ya tiene que tomarlo de por vida. Cuando llega a la consulta de especialidad, en este caso a mi consulta, hacemos un diagnóstico previo. Desde cuándo empezó a tomar, qué sintomatología tiene, hay que hacer anticuerpos, autoinmunidad, tiroides, que es hoy en día pruebas importantes nuevas que se hacen en tiroides para comprobar y cuando vemos que el paciente en realidad no necesitaba nunca el tratamiento, lo que tuvo es un hipotiroidismo subclínico que tuvo que descontinuar hace mucho rato la tableta. ¿Cómo se mide? Esa era la pregunta. Sí, y a veces hay pacientes, yo por ejemplo, mire que tanto es la frecuencia que son tres pacientes, es cuatro, a veces hasta cinco pacientes semanales que les quitamos el tratamiento de la levotiroxina. ¿Y cómo se sabe? Con exámenes de laboratorio, simples. Con autoinmunidad uno sabe si el paciente tiene que seguir o no tomando la tableta de levotiroxina. Eso es mi estimado doctor, muchas gracias siempre a las órdenes, a la ciudadanía, estamos siempre a la disposición, nuestra línea telefónica a sus servicios, el 099-654-794, es el teléfono que pueden ustedes contactarse para hacer cualquier pregunta e inquietud acerca de su problema de salud. Y para citas médicas, por favor, comunicarse al 072-58-5637, por favor, si rogamos que con antelación, cuando usted necesite una cita, lo haga con previo tiempo para poder agendar su cita de manera más adecuada. Y cuando se traten de emergencia, sin duda, pues al teléfono que acabo de mencionar, paciente crítico, en este caso el diabético descompensado, el problema de hipertiroidismo que necesitan inmediata atención, van a ser atendidos en el mismo día, obviamente esos pacientes no pueden esperar en la consulta médica. Claro, pero la buena, con anticipación quiere decir más o menos con unos ocho veces el doctor, porque está a reventar de pacientes. No, atiéndole por favor, atiéndole, bueno, siete queremos, para no hacernos lío. Rápido, por favor, este mensaje, buenos días, una pregunta al médico especialista, ¿cuándo se tienen nódulos en las tiroides? ¿Es necesario que le hagan punción, teniendo nódulos de hace cinco años y no avanza el tamaño? ¿Será necesaria cirugía? No, no, los nódulos en sí son tumores muy ajenos a veces a la tiroides, que no comprometen en buena hora la función tiroidea. El 90% de los nódulos siempre son benignos, tan solo un 10% que son nódulos que en el tiempo pueden crecer y cuando cambian su estructura, su aspecto, dan calcificaciones, bordes irregulares, generalmente están engrosados en su estructura, el médico mismo se va a encargar por el examen de ecografía de determinar que ese nódulo tiene que ir a punción. En este caso, una evolución de cinco años, un nódulo que no ha crecido, que se lo ha observado en el tiempo y su comportamiento ha sido estático, muy probablemente es un nódulo que, puedo decirlo, que es benigno y que no necesita en realidad más que vigilancia y observación. Por favor, el último doctor. Una pregunta dice, ¿por qué en las noches me tiembla el cuerpo? Eso es de que tomo pastillas. Sí, en el caso específico de esta pregunta que es de pronto abierta, general, puede ser que si es diabético probablemente la medicación esté siendo muy por encima de la dosis que esté causando hipoglucemia y provoca prácticamente temblor, sudoración, inquietud, ansiedad en el paciente y hay que modificar dosis. Si es provocada por la levotiroxina, en este caso del hipotiroidismo como tal, también muy probablemente la dosis esté por encima de lo que el paciente amerita y hay que hacer una modificación a su dosis habitual. Mi estimado doctor, como siempre, muy agradecido, será hasta después de 15 días, muy buen fin de semana a toda la ciudadanía, muchas gracias por su gentileza. Gracias al doctor Darwin Nivelo.